hola y bienvenidos a una oración de la noche por favor escribe todas tus peticiones de oración en los comentarios para así poder orar los unos por los otros por favor ayúdanos en darle un me gusta a este vídeo oremos juntos amado padre hoy en esta noche me acerco hasta ti para darte gracias por todas las bendiciones que me brinda sin cesar tú eres un amigo al desconsolado un proveedor al que no tiene nada y aunque no tenga grandes lujos ni riquezas amado padre tú siempre me das todo e incluso más de lo que necesito padre amado en esta oración también anhelo hacer una petición que nace desde lo más profundo de mi corazón tú conoces mi vida mis anhelos mis angustias y también mis necesidades padre necesito un milagro te pido que colmes con la inteligencia necesaria para tomar el próximo paso importante de mi vida dame la fuerza necesaria para levantarme y alcanzar aquellos mis lagros que tanto necesito en mi vida padre hoy imploro que seas mi guía en cada jornada que me ayudes a hacer las mejores elecciones padre a permanecer firme aún en medio de las adversidades y que me des un corazón noble que sea capaz de amar y perdonar y compartir todo lo que tú me das santo padre padre yo sé que para ti no existe lo imposible y es por eso que hoy te pido padre eres celestial que tomes mi mano me guíes por el camino correcto y me permita salir victorioso de cada prueba y que seas aquel hermoso rayo de luz que aclare toda duda y oscuridad a mi alrededor padre así como partiste el mar rojo ante moisés parte este mar y esta tempestad así como derrumbaste los muros de jericó para josué derrumba este muro de temor en mi vida dame el valor para afrontar los momentos difíciles enséñame cada día la importancia de la fe ayúdame a recordar que tú eres el capitán de mi vida y que después de cada tormenta siempre habrán de llegar los días de calma padre de mi parte trabajaré con fe amor y viviré a cada momento confiado en que siempre detrás de lo que parece una prueba difícil tú guardas una gran bendición para mi vida gracias padre por escuchar mi oración y por reconfortar mis angustias de nada he de temer porque tú estás conmigo y eres mi dios quien me fortaleza me ayuda me sostiene con su diestra victoriosa enseña ahora tu poder para que todo el mundo alabe y glorifique tu santo nombre todo esto te lo pido a través de la sangre de mi señor y salvador jesucristo quien venció la muerte con poder en el nombre de cristo amén y amén un saludo de cristo amén y amén y amén un saludo de cristo amén y amén un saludo de cristo amén y amén y amén y amén y amén un saludo de cristo amén y amén y amén y amén y amén un saludo de cristo amén y amén y amén y amén y amén un saludo de cristo amén y amén y amén y amén y amén para diferentes en este momento e en este momento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.